La patrulla rural de Chacabuco demoró este domingo a la mañana a cuatro personas de nacionalidad paraguaya acusadas de estar usando una red para pescar en la laguna de Rocha. Según lo informado, estas personas tendrían domicilio en Barracas, ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos metros tiene esa red, caballero? ¿Cuántos metros tiene esa red? ¿15 metros? ¿10 metros? ¿Cuántos metros? ¡Suscríbete al canal!